¿Qué es la autoevaluación institucional? Es importante hacer el proceso de autoevaluación institucional en la Universidad Nacional de Colombia porque nos permite progresar, avanzar, revisarnos, tanto las cosas que hemos hecho bien como las cosas que debemos mejorar. Así mismo nos permite proyectarnos aún más a nivel nacional para poder apoyar y ser precisamente lo que se quiere, que es un apoyo a todos los proyectos de nación que existen actualmente. Primero porque se hace en el proceso de acreditación institucional de la universidad y segundo también para identificar fortalezas y debilidades que ha adquirido la universidad en estos 10 años. Es muy importante que nosotros nos miremos y reconozcamos nuestras fortalezas, nuestras debilidades porque es la única manera de poder avanzar. Una institución realmente para progresar tiene que, además de que la miren externamente, mirarse internamente y ser capaz de reconocer sus logros y las cosas que tiene que mejorar. Por eso considero que el proceso de autoevaluación es supremamente importante. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural y colectivo de nación Medina de Colombia ancionador Medina de Colombia CC por Antarctica Films Argentina